El periodista que hizo la pregunta es uno de los mejores periodistas brasileños y sabe muy bien el orgullo que tengo y tenía cuando el Banco de Desenvolvimiento Brasileiro tenía mucho más recursos para financiar que el Banco Mundial. Él sabe el orgullo que tenía cuando pudiéramos financiar una obra en un país de América del Sur en un país de América del Sur porque es eso que los países mayores tienen que hacer para ayudar a los países que tienen menos condiciones en determinados momentos históricos. Y estoy seguro que los empresarios brasileños tienen interés en el gasoducto. Seguramente están interesados en los fertilizantes que tiene Argentina. Yo tengo certeza que los empresarios brasileños tienen interés en el conocimiento científico y tecnológico de Argentina. Estoy seguro que los empresarios brasileños están interesados en el conocimiento científico y tecnológico de Argentina tiene. Y si hay interés de los empresarios y si hay interés del gobierno y nosotros tenemos un Banco de Desenvolvimiento para eso y tenemos un Banco de Desenvolvimiento para eso Yo quiero decir que nosotros vamos a crear las condiciones para hacer las condiciones que a gente pudiera hacer para ayudar a los gasoductos argentinos.